Como pueden ver, aquí he encontrado un Zubat, pero no tengo bola, no tengo pokebolas. Prácticamente hace un tiempo que ya no juego Pokémon GO y no tengo pokebolas. Hace un momento estaba por capturar un Bulbasaur, pero no lo pude capturar porque no tenía bolas, obviamente. Casa los pokemones sin algo de comer. El gran problema de este lugar es el tiempo. Y no hablo del tiempo de las horas, minutos, segundos. Hablo del tiempo, la lluvia o el sol. Se supone que ahorita estamos terminando el verano, pero bueno. A mí no me importa la lluvia, me gusta, al contrario, me gusta mucho la lluvia. Me da ese, no sé, siempre me ha gustado la lluvia en general, cuando llueve. O a ciertas personas la lluvia en el tiempo, en mal tiempo, le hace sentir abajo, le hace sentir una... le deprime más o menos, les gusta el sol, esas cosas, ¿no? Bueno, no voy a explicarlo. La cosa que me gusta mucho es la lluvia. Lo que quería decir es que el tiempo no me gusta, pues si llueve, porque no puedo salir a... a... a casar por quemones. porque llueve, es... llueve bastante fuerte. Y... del momento que no tengo un celular impermeable, que puede soportar a la lluvia, al agua, pues... es bastante difícil coger por quemones. Pero vamos a cogerlos, va. Ahora estoy yendo a casa, miren. Estoy manejando, sin manos. Estoy yendo en bicicleta. Me parece que desde que actualicé la aplicación, algunas cosas han cambiado porque... no encuentro ya puntos exactos donde... antes de... podía recoger yo las pokebolas. O recoger cositas, esas cosas. Y los pokemones ya no los encuentro, como que extraño. Lo que me queda hacer es... volver a casa... y probar mañana. Que... una cosa que sí puedo hacer, es evolucionar mis pokemones. porque tengo algunos pokemones que ya están listos para evolucionar, ser evolucionados. Y eso es lo que voy a hacer. Ni ven llego, los voy a evolucionar. Hola a todos, como les dije, no pude encontrar muchos puntos de... donde tú encuentras, digamos, donde se dan las pokebolas. No encontré mucho. Yo creo que esto ha cambiado desde que hice la actualización de la aplicación. Porque antes podía encontrar bastantes puntos... de este, para coger las pokebolas. Pero... les dije que tenía algunos pokemones que podía evolucionarlos. Y aquí va... WOOOOOO Ok... ¿Pokemones? No. Espérate, ¿qué pokemones te puede evolucionar? Y un Widow. Tengo un Widow que puede evolucionar. Sí. Evolve. ¿Quieres evolucionar un Widow? Sí. ¡Ohhh! 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 ¡Ohh! Me había olvidado jugar a su evolución de este lado. Parece una rata gorda. Es una rata gorda con la cola. Ok, esto fue todo por hoy. No tengo otro poco más para volver. Espero el video les haya gustado. Si fue así, denle a like. Suscribanse a mi canal. Y a la próxima. ¡Gracias!